Hey saludos, hey saludos, prueba de grabación con el Xiaomi Redmi Note 6 Pro Vamos a probar el autoenfoque Ahora Bastante rápido Vamos a hacerlo caminando Estoy grabando 1080 a 30 fotogramas por segundo Que es lo máximo que me permite este smartphone Parece que sí Tiene estabilización, vamos a ver, voy a sujetarlo mejor Permite hacer pausa, tomar fotografía y parar la grabación Vamos a hacer pausa Como siempre os recuerdo que en mi Instagram, ArrobaGixTelevisión Podéis encontrar fotografías tomadas con este smartphone Y poder ver la calidad de estas También estoy haciendo una encuesta para elegir el próximo móvil que analizaremos en el canal Que lo podéis encontrar en la sección Comunidad del canal También allí podéis encontrar otra encuesta para elegir el mejor móvil del año Vamos a hacer pausa De acuerdo, pues vamos a probar el Zoom Vamos a enfocar en la autoescuela Esto sería el máximo Y volvemos atrás La verdad es que cuesta un poco Y vamos a hacer un paneo Tiene el estabilizador puesto Y bueno, pues vamos a caminar un poco más Vamos a ver si funciona bien el autoenfoque No lo puedo ver en vertical Con gafas polarizadas Se ve absolutamente negra la pantalla Solo pasa por tener pantallas IPS económicas Y bueno, pues creo que puede valer Vamos a probar con la cámara delantera a ver qué tal Proba de grabación con el Xiaomi Redmi Note 6 Pro Con la cámara delantera Tenemos la opción de tomar fotografía Pausar el vídeo y pararlo Imagino que, a ver, podremos hacer zoom No No Y no se puede ver con gafas polarizadas en posición vertical Ya que se ve todo negra Dudo que tenga autoenfoque Vamos a ver No Vamos a ver Está todo a foco Bueno, pues La grabación es a 1080-30 Y permite hacer pausa y parar Vamos a hacer pausa Pues como siempre, si os ha gustado el vídeo No olvidéis darle me gusta Compártelo con vuestros amigos y redes sociales Y cuando os suscribáis No olvidéis activar la campanita Para que os lleguen notificaciones De los próximos vídeos que vaya subiendo Ahora vamos a ver las pruebas por la noche Un saludo Prueba de grabación por la noche No tengo puesto lo que es el flash Tengo que activarlo Cuando está parada la grabación Vamos a caminar un poco Y vamos a intentar pues Grabar un poquitín Probar el autoenfoque Y ver que tal funciona Vamos a girar por aquí Como habéis visto antes En la prueba de grabación de día Pues Tenemos estabilización Y solo podemos grabar a 1080-30 Vamos a ir directamente Y vamos a hacer zoom Como hemos hecho antes Vamos a enfocar ahí en la autoescuela De acuerdo Vamos a caminar un poco Para ver la estabilización Y si hay ralentización por la noche Pausa Vamos a hacer paneo Vamos a movernos por aquí Yo creo que puede valer Y ahora vamos a parar un poco Y vamos a Movernos Por otro lado Vamos a hacer prueba de enfoque La verdad es que muy bien Muy bien Vamos a hacerla caminando Vale Vamos a seguir caminando Y ahora nos vamos a meter Por una parte un poco más oscura A ver que tal se comporta Vamos a pausar Bueno pues estamos por una parte más oscura Vamos a seguir por aquí Y veo bastante iluminación Lo que voy a hacer es poner el flash De acuerdo Flash puesto Vamos a caminar un poco por aquí Vamos a ver el árbol Bueno y creo que puede valer Vamos a ver si podemos Si lo grabamos ahora Pues con la cámara delantera A ver que tal se comporta Bueno pues prueba de grabación Con la cámara delantera Se ve bastante anaranjado Se ve bastante bien Voy a una parte donde haya un poco más de luz Vamos a caminar Puedo parar Y aquí estamos en una parte un poco más iluminada Se ve menos anaranjado De lo que es realmente El entorno que tengo por aquí Vamos a caminar un poco Como habéis visto antes No tiene ni autoenfoque Ni tiene nada Ni tiene zoom Solo podemos tomar fotografía Y pausar la grabación O pararla Vamos a girar un poco Ya me decís también Que tal se está viendo Bueno pues Como siempre ahora Si que se nota bastante la luz Bueno pues ya me decís Si os ha gustado el vídeo No olvidéis darle me gusta Me ayudará a posicionar el vídeo mucho Cuando os suscribáis Quieres hacerlo No olvidéis activar la campanita Para que os lleguen las notificaciones Y si lo compartéis con vuestros amigos Y redes sociales Pues será una maravilla Bueno vamos a por aquí Que está bastante más claro Me suena bastante Aquí hay un foco ahora Vamos a ver Si se adapta Si se adapta bastante bien a la luz Tengo un foco delante de mí Ahora lo veis Está iluminando bastante Bueno lo dicho Saludos y me decís Hasta pronto